¡Hola chis! ¿Cómo están? Ya que estoy moviendo algo acá Pero es que estaba grabando ahorita Uy, como que un video Y entonces como que me quise arreglar Porque en realidad era como un video de maquillaje Entonces como que me quise poner así como Súper boom boom Pero la realidad del asunto es que la cuestión no es tan Divertida porque simplemente Me maquillé para hacer ese video Y mostrarles el maquillaje Y toda la cuestión Entonces ahora son las Casi las 7 de la noche Quiero comerme algo Y lastimosamente me voy a quitar después el maquillaje Entonces dije voy a grabar un vlog Así este en la casa Y creo que no voy a hacer nada maravilloso hoy Pero sí, les voy a grabar como que un vlogcito Porque quería como disfrutar este maquillaje Y que me lo vieran un ratico más Aunque sea Y aparte les quería contar una cosa que me pasó hoy Y de verdad que No sé Me quedé un poquito incómoda con la situación Y la verdad es que me encanta cuando tengo ciertos temitas Así como que No sé, que me gustaría saber sus opiniones Como que cositas un poquito más Serias, no controversiales Y nada por el estilo Porque no me gustan ese tipo de cosas Que se pongan a pelear por algo Pero como que No sé, a veces cuando les comento ciertas cosas Me encanta cuando empiezan a opinar en los comentarios Y entonces De repente hay opiniones diferentes Porque todos podemos pensar distinto De repente hay experiencias diferentes Y toda esa parte a mí Me llama muchísimo la atención Y me gusta que todos podamos compartir Nuestras experiencias Nuestros ideales Nuestros pensamientos En fin Y la verdad es que el día de hoy Y la verdad Prendí la luz de allá No sé si se ve mejor Bueno La verdad Me están haciendo hablando acá Estoy pensando qué comer Yo siempre que les termino grabando acá Es porque estoy en la cocina Pensando qué comer Pero bueno Ah, miren Me regalaron estos chocolatitos del trabajo Yo no soy muy amante de estos Yo amo el chocolate Pero yo amo O sea, a mí las cosas que me gustan Así de verdad Que me encantan Miren, me estoy desviando Pero ya, espérense A mí las cosas que me encantan Así que, uff Disfruto Me gustan como naturales Es decir, por ejemplo El chocolate Yo siempre he dicho que me encanta El chocolate Que es puro chocolate Cuando ya tiene como maní adentro O otras cosas adentro No lo disfruto tanto Y no es porque no me gusta el maní Sino que prefiero comerme El maní por su lado Por poner un ejemplo Y el chocolate por su lado O por ejemplo Yo amo el queso Yo soy un ratoncito Yo disfruto muchísimo comer queso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Entonces Cuando yo pido por ejemplo Una empanada Una arepa Ay, qué rico Tengo hambre O algo Me gusta pedirla de queso No me gusta cuando le ponen quesí O jamón O le ponen otras cosas Porque entonces siento Que le quitan el protagonismo Al queso Entonces sí Yo con esas cosas Que de verdad Me gustan mucho Me encanta poder saborearlas Hasta el fondo Y no me gusta Que le metan cosas extra Entonces Estos chocolates tienen Ah Es chocolate de leche Y chocolate blanco Y adentro tiene Berries Que me imagino Que es como Como Berries ¿Cómo se dice Berries? Como frutos rojos O algo así No sé qué tal sea Pero bueno Se ve fancy Se ve así como elegante Como unas cosas De chocolate elegante Y nos lo regalaron En el trabajo Porque Hemos llegado al boye Del boye Es como que Ellos nos dicen Como que miren Hoy se deberían vender Tantos dólares Entonces uno como que Llega a ese monto Y digamos que nos terminan Como que felicitando Porque lo logramos Entonces como que Nos dieron chocolaticos A todos Algunos también Creo que tenían opción Entre chocolate Licor Cosas así Pero como ustedes saben Que yo no tomo Entonces yo me fui Por el chocolate Pero bueno Mientras pienso Y decido Qué voy a comer Les cuento Lo que me pasó Y miren A ver Ustedes saben Que a mí me encanta De toda la vida Si no me han encantado Las fotos Ahorita yo me estoy moviendo Quizás en este ambiente Y estoy haciendo Ciertas cositas Obviamente yo he hecho Muchos trabajos Yo he hecho muchos trabajos De modelaje Yo trabajo como modelo Pero apartando eso Yo no puedo estar esperando Sobre todo porque acá En Venezuela yo trabajaba Quizás un poquito más En esa área Pero acá Los trabajos de modelaje No me salen constantemente O no me salen siempre Es como de vez en cuando También porque A veces yo no tengo tiempo Para asistir a los castings En fin Entonces muchas de las fotos Que yo subo Ustedes saben que a veces Son fotos tomadas por mí Fotos sencillas Pero digamos que Estas tienen que entender algo Y es que las redes sociales Muchas veces uno dice Ah la vida de tal persona Es maravillosa O lo que sea Pero en las redes sociales Uno muestra Lo que uno quiere mostrar Entonces muchas veces Yo puedo estar Con un moño aquí arriba Con la cara cera O maquillaje Estudiando tirada en la cama O estudiando sentada Que debería estar sentada En un escritorio Pero muchas veces Termino sentándolo en la cama Pero bueno En fin Pero termino montando Una foto así Súper fancy Como súper elegante Y quizás es una foto Que me tomé el mes anterior O la semana anterior O algo así Tampoco una foto tan vieja Pero sí pasa mucho eso Algo que yo acostumbro hacer Por mi falta de tiempo Así como yo les digo Que yo adelanto los videos Que yo de repente Ahorita tengo los videos Adelantados un mes Porque Conociendo mi tiempo Conociendo que tengo que estudiar Conociendo que tengo que trabajar Conociendo todas las cosas Que tengo que hacer Yo estoy consciente De que si yo dejo las cosas Para el último momento O para hacerlas el mismo día Como muchos youtubers Que ellos graban Editan Y publican el mismo día Pero eso es porque Ellos se dedican 100% a YouTube Y pueden hacerlo Y muchos de ellos También tienen editores O personas que los ayudan Entonces como que Es diferente ¿No? Pero yo que Todo lo que hago en YouTube Lo hago yo sola Y que tengo muchas otras cosas Me encantaría dedicarme 100% a YouTube Pero al menos En este momento de mi vida No lo puedo hacer Ojalá que más adelante Sí lo pueda hacer Oye Tengo que tener mis trabajos Un poquito adelantados Lo mismo me pasa Con las redes sociales Entonces bueno Hoy era un día Que estaba bien Estaba soleado y tal Y yo dije Oye quisiera adelantar fotos O sea tener fotos acumuladas Para que los días Que haga mucho frío Que salgo como un bollo Mal amarrado Así con mucha ropa Esos días no me provoca Tomarme fotos O si me tomo fotos No me gustan Entonces yo aprovecho Los días que de repente Me puedo vestir Un poquito más relajada Capaz igualito Con suéter y todo Pero como que no Con cinco capas de ropa Que obviamente No me hacen sentir cómoda Aprovecho Y tomo varias fotos En lugares bonitos O lo que sea Las guardo Y luego las voy publicando Poco a poco Yo me imagino Que muchos de ustedes También harán eso Y las personas Que trabajan en redes sociales Yo creo que la mayoría Hacen eso Tienen las fotos como guardadas Y van poco a poco Les doy toda esta introducción Porque el punto fue Que hoy Aprovechando que el día No está tan frío Aprovechando que tenía Tiempo libre Y aprovechando Que había sol Estaba todo bonito Y yo dije Es el momento perfecto Para salir Irme a un lugar No tan lejos de mi casa Y llevarme un bolsito No una maleta No un bolsito Y meter mi ropa A mí sí O sea Metí tres cambios de ropa Ni siquiera tres Dos Y como que una chaquetica Que bueno Podría contarse como el tercero Pero simplemente Es la chaqueta que me puse encima Entonces nada Yo salí Tomarme una foto Vale acotar Que eso no fue Obviamente Nada profesional Yo no tenía asistente Productor Director No Eran unas fotos Cualquier cosa Eran tomadas con mi cámara Que se puede decir Como bueno Es una cámara No es un celular Pero tampoco Es que es una cámara Super ultra Es cualquier cosa Y yo estaba arreglada No tenía las pestañas De hecho las pestañas Me las puse hace ratico Que empecé a grabar Y yo grabé después De las fotos Pero está Imagínense Estaba así Pero quíteme las pestañas O sea Imagínense Estaba un poquito más sencilla ¿Qué pasa? Que yo entiendo Que acá La gente no se maquilla La gente no se arregla La gente anda súper normal Pero yo Quitándome las pestañas Porque yo no ando con pestañas Normalmente Ustedes me han visto Yo en mi día a día Me arreglo así Me maquillo así Porque a mí me gusta No porque hay No Es porque a mí me gusta Porque yo lo disfruto Hago todo esto Porque es que no No me cae en la cabeza No entiendo El punto fue que Yo me estoy haciendo unas fotos Súper sencillos Súper caseros Súper equis en la vida Y se me acerca un señor Y me dice Como un vigilante pues Y me dice Mira Estas fotos son profesionales O son para marketing Para una tienda Para No me acuerdo Que fue la otra opción Que me dijo Y yo le digo No o sea Estas fotos son para mi Instagram Esto no es nada profesional No hay luces No hay nada No tengo así un gentío conmigo Y simplemente Sabes Me estoy haciendo fotos Y ya Y lo peor es que Me volteo así Y había un montón de gente De como que familias Y cosas así Con cámaras también Algunos tenían cámaras Hasta más grandes que la mía Pero no estaban arreglados Estaban con un suéter Estaban así De hecho había muchos chicos Y todo el mundo estaba así como Súper normal Pero sí me pareció raro Como que O sea no entendí Pero bueno X Entonces X me tomé las fotos Y yo creo que me imagino Que el error fue Que no me moví de sitio Porque era como más complicado Vale contar que el primer outfit Que utilicé Era un blue jean Con unas boticas de invierno Y una chaqueta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba en blue jean Y pienso que estaba sencilla Pienso que lo más montado, lo más guau Era que sí, el maquillaje que como les digo No tenía las pestañas Entonces era como que, no estoy entendiendo ¿Cuál es la diferencia entre yo Y las personas que tengo a los lados? Que yo estoy un poco más arreglada No estoy entendiendo la diferencia Entonces, bueno, yo digo Ya le expliqué que no es profesional Pero, o sea, ok Sigo tomándome la foto Y se me vuelve a acercar, mira Y me dice, mira, te van a poner una multa Por estar tomando fotos Porque esta área es de No sé qué, del museo de no sé qué Yo estaba como, o sea, el museo estaba como de este lado Y decía museo Pero en ningún momento mis fotos Yo ni lo hice para allá Ni salía el nombre del museo Porque no me interesaba que saliera el nombre del museo Y yo estaba de este lado Y como les digo, había muchos turistas por ahí Entonces yo me quedo así y le digo Ya, pero estas no son fotos de modelaje O sea, no estoy entendiendo O sea, me quedé como Y le dije, pero si todos los turistas están tomando fotos Yo soy una turista más Fue lo que le dije Porque en realidad él no sabe si yo vivo O estoy aquí o lo que sea No sabe Entonces yo le digo O sea, no le dije eso como para decir una mentira Simplemente que era como que Le dije, sabes, todos los turistas están tomando fotos Porque asumo que los que están alrededor son turistas O sea, yo también puedo ser turista O sea, no estoy entendiendo Por el simple hecho de que estoy arreglada O sea, yo me tengo que poner mamarracha Como así toda fea Desarreglada, sin maquillaje ni nada Para que me dejen tomarme fotos Y estaba tomando fotos al aire libre O sea, es decir Que hoy en día El mundo Tú tienes que pedir permiso Para tomarte una foto en un lugar No era un lugar cerrado No era el lugar que me dijeran Mira, no, esto, qué sé yo Es una tienda y no puedes O sea, que hay veces que en las tiendas No puedes tomar fotos O no era una cosa que yo tenía Luces, cámaras, acción Directores, gente ayudándome No, era una cosa súper sencilla Y yo era como que De hecho ves las fotos Y las fotos ni siquiera se ven profesionales Ni nada Entonces yo me quedo como que No estoy entendiendo O sea, ahora uno no puede pararse En una calle y tomar una foto Porque la cuestión era aire libre No se veía nombre de nada De hecho, una de las fotos que tomé Lo que sale atrás Porque había como agua Y lo que sale es Salgo yo Sale como el muellecito Donde estaba parada Y agua O sea, que esa agua Es potestad de alguien Es agua, es mar No entiendo Entonces Nada, obviamente al final me fui Porque me dijeron que me iban a multar Pero me fui como Con una sensación muy Como incómoda y triste Porque es como que No estoy entendiendo Yo no estaba en ningún lugar cerrado Yo no estaba haciendo nada diferente A las personas que estaban al lado mío Las personas al lado mío También se estaban tomando fotos También tenían cámaras buenas Y la única diferencia quizás es que Es que ni siquiera voy a decir Que estaban en familia Porque ahorita que lo pienso Creo que no había así niños Pero Si estaban como Súper desarreglados O sea, super X en la vida, ¿no? Entonces como que eso Me pareció extraño Y recordé que Hace como dos semanas Yo hice más o menos lo mismo Y digo más o menos Porque yo Esa vez no me cambié de ropa Vean Vean que entonces Esa no fue la razón real O bueno Pues, no sé Yo no me cambié de ropa Pero salí de mi casa Y tenía una ropita Así arregladita Con una chaqueta Y tal No sé qué De verdad le he dado vueltas Al asunto Y tengo como esa incomodidad adentro Como que no puede ser O sea, no era un lugar cerrado Aparte este es un país Súper turístico No entiendo Ay, lo que les iba a decir Que me desvié Hace como dos semanas Hice lo mismo No me cambié de ropa Salí de mi casa Con un atuendo También en un short seat Una camisita Y una chaqueta Nada del otro mundo También maquillada Y me fui a tomar Unas fotos Igual Súper sencilla Al aire libre Esta vez no había Ningún museo cerca Era Agua Porque a mí me encantan Los muelles Y el agua Y la ciudad Esa vista para mí Es espectacular Entonces casi siempre busco Lugares muy parecidos Con ese ambiente Porque me encanta Y un señor Se me acercó también Y me dijo Mira, estas fotos son profesionales Y yo lo vi Y le dije No, son para mi Instagram Y le dije así mismo Son para mi Instagram Son para mí Y él como que se rió Como Ok, les cuento que me quedé sin batería Entonces Tuve que esperar a que se cargara un poquito Y cuando por fin se cargó un poquito Lo puse Y me había quedado también sin memoria Así que tuve que prender la computadora Y pasar como que un poquito de información Para seguir hablando Porque esta logra Habla tanto Que se queda sin Batería Y sin espacio en la memoria Así que si Sienten que agarro la cosa No desde donde venía Es porque No me acuerdo bien donde me quedé Creo que me quedé donde decía Que el tipo como que me vio Y se rió Porque yo le dije No, es para Instagram Así como Y le dije Ay, Instagram Y se rió Y él como que Se fue Y no me paró más Y también en ese momento Como que No había tanta gente En esa zona No sé por qué Había hoy Creo que hoy Fue porque fui más tarde Será o algo así Había como que más gente Y no me dijo más nada Pero si yo me pongo a recordar eso Ese día No es porque Este vigilante de hoy Se quiso poner fastidioso conmigo Es porque Literalmente Pareciera que No puedes estar tomando fotos en la calle Pero Ellos escogen a dedo A quien le parece Que no puedes tomar fotos en la calle Porque Literalmente Tú vas caminando Y ves a la gente Con cámaras Y cámaras súper guau O sea A mí que me gustan las cámaras Y todo eso Yo veo personas Caminando por la calle Con cámaras Y lentes súper grandes Y te das cuenta Que no tienen pinta De fotógrafos Ni nada Sino que se ve Que les gusta la fotografía Se ve que están de turista Y quieren tomar fotos Y cosas así Y me parece demasiado ilógico Entonces bueno Yo entiendo que Para ciertos lugares Hay normas Hay reglas Hay leyes Y por lo menos Yo recuerdo que Incluso en Venezuela Si tú querías Por lo menos Cuando yo estudiaba comunicación A veces nosotros Queríamos hacer unos videos Te queríamos No teníamos que hacer unos videos Para la universidad Que eran para la universidad Para nada Con ingreso económico Ni nada Y los queríamos grabar Por ejemplo En la plaza Altamira O lugares así Digamos comunes Y nosotros teníamos Que pedir permiso Y yo lo entiendo Que es algo normal Pero eso era Como que éramos Un equipo grande Grabábamos Como les digo No era nada Que íbamos a tener Ingreso monetario No era nada profesional Pero sabíamos Que teníamos que pedir Ciertos permisos Y yo En esa parte Yo lo entiendo Pero lo que a mí No me cabe en la cabeza Hoy Es como que Lo que yo vi Es diferente En mí Es que no sé Todavía no me cabe En la cabeza Es como que No estoy entendiendo Era demasiado lógico Que no era nada Así súper profesional Gracias a Dios No llego a mayores Obviamente yo me fui Del lugar Pero sí me fui Como con un mal sabor ¿Saben? Así como que O sea Entonces ahora se supone Que el mundo Es prohibido Y entonces tú no puedes Tomar fotos Ni siquiera al aire libre Yo lo entiendo Igualito me parece Cuando entras a una tienda Y te dicen Ay no puedes entrar Con la cámara O algo así Bueno yo lo entiendo Porque de repente No quieren que imites Las cosas O de repente Piensan que estás Eso pues Que le estás tomando Fotos a una camisa Y después tú la mandas A hacer a tu manera Y no la compras ahí Entonces es como Copia y tal Que en realidad Nunca es mi pensamiento Pero ellos puede Que no lo sepan Y yo sí trato Como que respetar eso De lugares que no dejan Pasar la cámara No grabo Y cosas así Pero ya lo doy Si me pareció Demasiado exagerado Porque de verdad Mi intención No era en ningún momento Hacer nada súper profesional Simplemente quería Tener fotos adelantadas Para mi Instagram Y me pongo a pensar Y digo como que Pero es que yo no estaba Ni siquiera con Qué sé yo Unos sombreros Estrafalarios Así súper Extravagantes O no Estaba súper normal Y de verdad Ustedes me ven En el día a día Y a mí me gusta Arreglarme A mí me gusta Así como yo me estaba Tomando las fotos Obviamente ellos No saben eso ¿No? Pero así mismo Como yo estaba vestida Para tomarme las fotos Yo pude haber salido Y estado el día En el centro comercial Y etc Justamente Hoy Y ese otro día Que tomé las fotos Yo salí de mi casa Específicamente A tomar las fotos Pero ellos no sabían eso O sea que si yo un día Voy a un centro comercial Y me quiero arreglar Y después paso por una zona bonita Y me quiero tomar una foto Entonces me van a multar No entendí Y bueno yo creo que Lo que más me afectó Fue eso Como que Ah O sea A mí lo que me provocó Decirle al señor Fue como que Ah o sea Que me tengo que venir Desarreglada Sin maquillaje Toda fea Y ahí sí me puedo tomar fotos Porque No es por ser Májala ni nada Pero la gente que yo tenía alrededor Que se estaban todos Tomando fotos En el mismo lugar que yo La única diferencia que tenían Era que no estaban así Arreglados La primera vez que me pararon Yo estaba en zapatos bajitos Ni siquiera estaba así Ah no Entonces como que No sé De verdad Tengo todavía como ese mal sabor Así porque es como que No entiendo pues No entiendo Y no pienso que haya sido mentira Como que Ay es que ese señor La agarró contigo Porque como les digo No es la primera vez Que me pasa Y bueno No sé La primera vez Como fue una pregunta Y después me dejaron tranquila También quizás fue más rápido Que sé yo No le paré mucho Pero ya esta vez Es así como Es en serio O sea que ahora Yo nada más puedo tomar fotos Entonces en mi casa O sea No estoy entendiendo nada O sea Imagínense Todo el mundo viene Para Australia Para Sydney Y se toman fotos En todas partes No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada Pero bueno No sé Ahora en adelante Me imagino que tendré Más cuidado A la hora de tomar fotos O las tomaré más rápido O trataré de no ir a lugares Como que están Solicitados O algo así Aunque de hecho Cuando he tomado fotos En el Opera House Nunca me han puesto peros Nunca me han dicho Nada No sé por qué En otras zonas Sí No sé Me ha parecido Súper raro todo Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Bueno y para pasar El momento amargo Me voy a comer Un mando de chocolate Y bueno Yo creo que voy a dejar Esta parte No sé cuánto rato He hablado Creo que he hablado Muchísimas veces Pero de una vez Muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy Bueno el día de hoy Los utilicé de desahogo De psicólogo Espero que no les moleste Pero es que de verdad Que no sé Como que me afectó La cuestión Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que ustedes También tengan un heladito Por ahí Ah pero tengo que aprovechar De comérmelo Porque ya después El frío No voy a querer Comer más helado Pero bueno Antes de que se me derrita Muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy Un beso gigante Comparte este video Con muchas más personas Y regálame Una manita arriba